Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, nos vemos aquí en un video de Minecraft porque vamos a estar haciendo un reto en que va a consistir esto, va a ser en pasarnos el juego solo con un arma, la nueva masa. El objetivo de este video es simplemente usar la masa como mi única arma principal, no voy a poder usar otra arma para atacar, la única arma que voy a poder usar va a ser la masa, así que tenemos el problema de encontrarla, pero como es un arma extremadamente rara que te salga, porque literalmente que el núcleo pesado tiene un 2.2% de spawnear, vamos a hacer una pequeña modificación a la rank y pues vamos a iniciar ya con una masa la partida. Así que lo único que voy a usar como arma va a ser esa masa durante toda la rank, no puedo usar otra arma y el objetivo es acabar con la dragona, de preferencia de un solo golpe, así que ahí vamos. Y bueno, pues aquí estemos ya en el survival, he generado aquí un nuevo mundo, parece que expone una taiga, ya tengo también como pueden ver ahí en el inventario la masa que vamos a estar usando durante todo el video, con el objetivo de pasarnos Minecraft con solo la masa como la única arma que puede usar, así que vamos a empezar aquí con lo básico, recolectemos un poco de materiales y pues recalcar materiales, necesitamos ir a las minas, conseguir un poco de hierro, de preferencia también un poco de diamante, irnos al nether, matar blazes, este, sí, matar blazes, conseguir los blazerots y luego con las enderpearls irnos al end y matar al dragón, así que hay que hacer todo el inicio de Minecraft normalmente. Bueno, ahí ya tenemos mi masa, que es una masa especial, porque es irrompible, ese es el único cambio que tiene, así que ahí estaría. Si encontrabas una trial chamber estaría bien para intentar completarla o intentar sacar luz de dentro, pero hay que encontrarla, ¿no? Y buena pregunta, ¿cómo se encuentran en survival? Es simplemente suerte, ¿no? En principio tienes que bajar y a ver si tienes suerte de que te encuentras un coso gigante de tuf, ¿no? Allá abajo. Y sabes que vas a encontrar una trial spawner, en principio creo que es la única forma de saber que existe. Bueno, pues aquí ya tendríamos un poco de madera, de madera, digo, de piedra, ahí está nomás, fuera coso, vamos para arriba y vamos a craftear cosas aquí arriba que nos puedan servir, pero bueno, la asada, no, la hacha y el pico, ahí estaría. Así que vamos a recogitar unos cuantos de comida y nos vamos a meter en la primera cueva que vea que sea una cueva. Por aquí abajo escucho un perro, ahí estaría un lobo del normal, pálido. Y aquí abajo, ¿qué hay? Así que nada, por aquí y por este lado tenemos cobre, cosa que no quiero. Y aquí hay un poco de hierro, bien. Dame este hierro nomás. Oye, pero aquí hay un montón de hierro, hay un poco de hierro, hay más hierro por ahí arriba, parece. Aquí está esta cosa bien muerta, no está en pacífico. Oye, no hay ni un mob, what the fuck, ¿dónde están los mobs? Vacas detectadas. Boing. No, joder, con un crítico sí, con un crítico sí mueren. Pucho otra vaca, toma el crítico. Y ahí Lush, y aquí estaríamos. En la Lush Cave, pero bien random, la Lush Cave, por donde entré, ¿no? Uy, un spawner. Ya pues, no fue tan random entrar por aquí. ¿Qué hay aquí? Trigo. Huesos, porque sí. Uno de hierro, me encantó. Vamos a craftearnos el escuro con este uno de hierro. Fijemos, tenemos un zombie que nos da la bienvenida. Que vamos a grabar con él. Y pues, a llevarnos todo este hierro será, supongo. Y poner a cocinarlo, para ya tener cosas de hierro. Así que, vamos a llevarnos todo este hierro, voy a cocinarlo y luego volvemos. Tenemos aquí un poco de hierro, así que vamos a craftearnos cosas de hierro. Por ejemplo, estas dos cosas nomás. Hacernos un poco de hierro por aquí. Y vayamos a recolectar el hierro que me faltó por recolectar allá atrás. Lo bueno es que la Lush Cave está iluminada. Así que, al estar iluminada, me voy a spawner mobs. Así que, puedo estar aquí un rato de chill. Uy, me metí crítico al creeper. What the fuck, ¿qué es esto? El Jassy, por aquí bajaba. Por aquí bajaba, desde luego. Tengo un esqueleto ahí abajo. Uy. Uy. Se puso más alto de lo que esperaba el agua. A ver, esqueleto. No, le quería meter un crítico, pero me disparó en el aire y no me ha salido tan bien el crítico este. Mira, diamantes aquí. Dámelo. Solo uno. Buena broma. Me ha intentado espacio para llamármelo fuera acoso. Y voy bajando por allá. Más diamantes aquí. Pero como 500 esqueletos acá. Mira, dos fuera. Falta el de aquí, que se quedó aquí de chill. Lo matamos. Qué diamante. No muere. Y dame el diamante que estaba aquí. Uno. Qué bien. Tenemos un poco de diamantes. Y este sí es más de uno. Un diamante. Bien. Solo uno. Y más diamantes. Y esta generación parece ser... No tan grande, pero sí. Una considerablemente grande. Nueve ya tenemos. Llevamos estos mobs. Y por aquí más diamantes. Parece que no. Parece que hemos encontrado todos los diamantes que había por aquí. Así que... No, el hierro no. Eso tampoco. Dame la mesa de crafteo. Craftemos un pico de diamante. Dos diamantes por aquí. Solo uno. Qué bien. Tenemos ocho diamantes. Podemos craftearnos una pechera y estar más protegidos. Poing. 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 Tiene un zombie a fastidiar. Y muere. Creo que era ahí. Creo. Ese creeper troll. Nadie sabe dónde salió. Ya tendríamos el pozo. Ahora hay que prenderlo. Poing. Y ya está. Tenemos el portal al Nether. Lo más. Uy. Pa' dentro. Y vámonos. Al Nether. A ver cuál es nuestro spawn. A ver si es decente. Y ya. Estamos en medio de la nada. Y delante ahí pasa el Delta. What the fuck. Que spawn horrible en el Nether me dieron. Warped Forest. Ah, qué bien. Podemos empezar a cazar unos cuantos Endermans. ¿Cuántos Enderpests tenemos? Menos uno. Porque no maté ninguno. Ya Enderman embarca. Podemos ir para arriba. No creo que llegue la altura suficiente para guantitearlo. Podemos ir para arriba. Pero aquí no estamos suficientes para guantitearlo. Ah, no. Sí es. No digo nada, ¿no? F. Enderman. Era taquino más. Y dame una Enderpearl. Gracias por colaborar. Enderman secuestrado. Y me colaboró dándome una Enderpearl. Enderman capturado. Otra Enderpearl. Ya da algo este. ¿Qué querido? No, se cayó. Hay un Enderman allá abajo. Lo veo. No sé si se sucede a la altura. ¡Yo lo veo! No dio nada. No. No. Bueno, ya tenemos aquí 16 enderpearls Nos salimos del Basal Deltas y el Warped Forest Entonces llevamos aquí a un bioma a través de Nether Wastes Y a un gas ahí adelante Vamos a crear un poco de setas marrones aquí Para poder craftear más estofados de sopa Estofados de sopa, me encantó Estofados de seta Que me estoy quedando sin Y pues es la única comida que tenemos por ahora ¡Pum! ¡Gast, payaso! Fortaleza ya algo bueno al menos Al fin, ¡Wii! Aquí abajo Boing Y... Salto táctico hacia aquí Entremos a la fortaleza Pasillo completamente vacío ¡Qué bien! Vamos a intentar encontrar un spawner de blazes Hablando de... No, pero se está expuesto Uno que esté más oculto No quiero pelear contra blazes No quiero pelear contra blazes Otro ya a la izquierda Este... Tú... Tampoco Algo encantado Me dieron ¿Con qué? Ah, con power Me lo llevo Ya, este sí me dio Bien No quiero escalar Por favor Tanta panchotea de enemigos Tantá panchotea de enemigos Esa creo que tengo un poco de comer aquí nomás Esa no tengo la de... Las estofadas Tampoco es tan buena que digamos A ver, a ver, a ver Continuamos aquí Me he encerrado aquí Cociné un poco de más chuletas de cerdo que tenía Y ahora retornemos a nuestra misión De buscar blazes ¿Por dónde estaba la fortaleza? ¿Era por aquí? ¿Hay un blaze ahí alrededor? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Si esta no es tu hábitat natural ¿Qué quieres que los piglins te defiendan? Ahora, actualmente un piglin con spara de oro Justo ese que me vino a meter un jumpscare Si puede hacerme un problema Ya, uno más Tenemos dos Con ocho es lo mínimo que necesitamos Tres, perfecto En la cara del pibe Oh, spawnearon No, me quemaron ¿Quiere escapar? ¡No! Adiós Estoy subiendo el de rápido Puedo matarlos sin que me disparen Me he dado cuenta Si pegan fuerte a melee Ya tengo ocho Voy a conseguir uno más Es un crítico de alguna forma Ya tengo nueve Ah, pero este sí Bien, bien, bien Le traemos Una más Dos más Perfecto Y a ver Mi camino de vuelta Debe ser por esta dirección Sí que me fui lejos El portal Así que No sé si exactamente camino recto Pero un poco sí Es como que en diagonal Como que viene Ya estábamos cerca Era menos Ah, no, está ahí Mira Ya estábamos cerca Fui Por el portal Luego vamos al overworld Subamos Conseguimos comer arriba Y pues A por el stronghold Será ahora Repito eso Voy a picar un poco de obsidiana Porque capaz Encuentro ya para hacer un libro Y nos encantamos a nivel 1 Ya estaría Ya estaría Ahora para arriba Hay que volver a la superficie Ah Y ya estoy afuera Ya, empecemos con esto Tenemos 20 aquí What the fuck Me pasé Eso no más Unos 16 por mientras Y Es esa dirección Inicia nuestro viaje Aquí podemos seguir ampliando nuestro ejército Aquí no más Y ahora cambiar un poquito la dirección En la que veamos ¿No? Atrás Ya Entonces el stronghold Estará por aquí En la Media Taiga Esta Estoy viendo venir Que va a estar aquí En ese río Estoy viendo venir Está aquí ¿No? No está aquí Está en esta cosa rara What the fuck ¿Por qué se cayó este? Uy ¿Qué es esto? ¿Por qué está roto? A veces encontrar el portal Como tal Escucho silvers Espera ¿Por qué escucho silvers? Es que está cerca el portal Ah Tiene esto horrible Ah Ningún ojo No Gracias Vamos a tener que craftear Uno más Boom A ver Vamos Ya a encantarnos Un poco Con lo que tenemos No más Crafteamos aquí Esto Ahí tenemos una vez Encantamientos Y no más Nos encantamos Fuera armadura Nos puede encantar Igual La masa Así que Solo puede encantar La armadura Ya estaríamos Tenemos El elemento libre Un poco de comida Y para adentro Oh Bien El spawn que quería En el vacío Y bueno Ya estamos aquí Con el dragón Ahora tocará Acabar con cada uno de estos A ver si me sale el tiro A la primera En efecto que no Arriba Boom El de aquí arriba Le voy a dar desde aquí Fuera tú Está bajando El pibe Me arriesgo Lo veo Tengo que hacer Solo que el ender dragon Me mande hacia arriba Es lo único que tengo que hacer Si me manda hacia arriba Este ha muerto Así que Para arriba Mándame Eso no es el para arriba Que quería No veo nada Nada pasó Nada raro Aquí Ahora sigue Según el plan Cuida El cristal El de ahí arriba Imagina el hecho De que se está acercando A esta dirección Ah no Ha bajado Ya No quiero repetir Mi anterior jugadón Así que Protección máxima Y ya está Se ha ido Estuvo 3 segundos ahí El ender dragon Hacemos que el dragón Me envíe Verticalmente Yo creo que me envíe Vertical Es lo que Lo que necesito Si me envía Vertical Hacia adelante Se murió el perro ¿Puedes enviar hacia arriba? Por favor Ender dragon Por favor Eso no es hacia arriba Dale No sé cuál plan Esperar que el dragón Vaya ahí abajo Y caer desde el cielo Ya está yendo hacia abajo Supongo Si Y a ver que caerle En el pecho En principio Es hitbox ¿No? ¿Leí? Pero no le quité Toda la vida Tengo que estar más alto Para quitarle toda la vida Que bien Está bajando Como esté 3 segundos Me voy a reír Porque me va a matar Ya le quitaron más vida Hay que volver a subir Pero no tengo Materiales Para subir Así que Habrá que buscar Alguna forma para subir ¿Quiere matar Estar con Enderman Creo Si Uno está enojado Conmigo Está bajando el dragón Y yo tengo que subir Solo falta que esté 3 milisegundos Aquí abajo Estuvo 3 milisegundos Allá abajo Me queda maquillado Ahora es simplemente Esperar Hablando de esperar Parece que ya está bajando No se espera que se posicione Y le caemos Ya Ahí estaría El Ender Dragon Muerto Hay Ender Pulse Aquí De los Endermans Que el Ender Dragon Iba matando Poco a poco Ahí está Derrotamos Al Ender Dragon Con el poder De la masa Y me metí De Speedrun De volver al over ¿No quería hacer eso? Al final La tontería De que me envíe alto Y para que le caiga Estuvo difícil Porque me veía Más horizontalmente O sea No veía tanto Verticalmente El dragón Igual Al final El pilar Y subir con Ender Pulse Terminó sirviendo ¿No? Literalmente El pilar Y subir con Ender Pulse Dame el huevo ¿Dónde está? Aquí está Uy Me lo llevo Me lo llevo Porque puedo Ahí está Tenemos el huevo del dragón Que le dame el pilar XC O sea De tanto subir Se quedó ahí La forma de los Para lanzar Ender Pulse Y subir de forma fácil Y bueno Pues ya eso Se ha hecho todo Para este video Donde el único objetivo Era matar al dragón Con la masa Y ya está Lo completamos Matamos al dragón Con la masa Aparte de que la masa Fue la única arma Que tuvimos durante toda la partida Ahí está Completado Así que Ya sin nada más que decir Gracias por el video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!